Contamos con la participación de Edsa Ramírez en el papel de Gloria. Bienvenida. Luis Fernando Peña es Ruperto. Andrés Almeida y Eduardo MacGregor, como el Padre Samuel y el Padre Santiago, respectivamente. ¡Bravo! Ilse Iquera es Leti. ¡Bravo! Ahora sí salen muy serios, ¿verdad? Pero ¿qué tal atrás? Mauricio Abularch es Sergio. También Arturo Vázquez en el papel de Vinicio. Y venga Gloria Izaguirre, que es Tere. ¡No, mi reina! Natalia Guerrero, su personaje, es Daniela. Ramón Valera, es Ricardo. Marcia Cutiño, que interpreta a Ligia. ¡Bravo! ¡Bravo! Y Marcela Moret, como Norma. ¡Bravo! Y Saura Espinosa y Nuria Gilson, Clara. ¡Bravo! ¡Bravo! Montserrat Marañón y Fernanda Arósqueta interpretan a Brígida Alfonso Dosales Federico Mariano Palacios es Rodrigo Los actores Valentín y Claudio Roca interpretan a Mario El ambicioso amador es Moisés Arismendi y Rodrigo Maza El guardia de España es Lalo Arcelia Ramírez la vemos como Sara Angelina Peláez como Rafaela La señora Patricia Reyes Espíndola interpreta a Trinidad El primer actor Luis Couturier es Nazario Jimena Romo es La Malvada Nora La perversa Rebeca es Claudia Ramírez con Michelle Renaud A Magdalena la interpreta Eugenia Cauduro y Ana Isabel Torre La primera actriz Elena Rojo quien le dará vida a la chantajista y Terca Milagros ella se encuentra de gira pero aún así le vamos a dar un fuertísimo claro que sí como no enorme actriz y bueno Ariadne Díaz es Adriana Mourinho y René Stigler con Horacio Pancheri son Alonso Cagiola y ahora con ustedes los protagonistas de esta gran historia de amor Esmeralda Pimentel como Lucía de Agiola y Erick Elías como Marcelo Escalante ellos son los actores que con su talento le darán el color a la pasión este lunes 17 de marzo a las 6.20 de la tarde Canal 2 ¡Bravo! ¡Bravo!